Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos y un jumper vestido de frac Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico aunque de amores no le dena Que mi amor que es lindo y puro pero no hay pesos para contar Un Mercedes para los domingos y un jumper vestido de frac Una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Ay mamá Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Ay mamá Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad No va, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Y si la quiero de verdad, que mi amor es puro y real Gracias por ver el video